Tres ganadas, una tarde exitosa, una tarde buena y es más, te quedas con el clásico, contame cómo fue la carrera Fue muy linda carrera, salen los tres juntos, ganaron muy bien los tres caballos, tal vez el mío sale medio cayéndose por el barrio, no sé qué hago Pero el anciano se acomodó, los 50 metros, fue muy linda carrera para ir por allí, así que andaba muy bien, confío muy mucho en este caballo Bien, tres triunfos Miguel, hoy día a quién se lo vas a dedicar esto Y a todos los patrones y a todos los barrios que están conmigo, y a ustedes también Ha sido un joque destacado hoy, eh A veces pasa, a veces no A veces sí, vale Bueno, bienvenido al hipódromo de... ¿Te queda alguna otra carrera? No, ya... Y ya estás con esto, te vas como el triunfador Saludad ahí Miguel, guau